Con una luna en marcha, tan solo un cielo, un cielo, de todas las que da luz, me quedo contigo, mi iglesia. Tú y yo nacimos para este amor loco, lo hicimos tanto, no nos hace falta más. ¿Y para qué voy a soñar? Si habrá los ojos y te tengo delante, no necesito, tan solo que me ames llamarte. ¿Y para qué voy a soñar? Si habrá los ojos y te tengo delante, no necesito, tan solo que me ames llamarte. ¿Y para qué voy a soñar? Si habrá los ojos y te tengo delante, no necesito, tan solo que me ames llamarte.